Se dan los toques finales para el inicio de la Convención Demócrata el próximo lunes en Filadelfia, Pensilvania, en la que se espera una gran cantidad de oradores hispanos. Los organizadores hablan de al menos 6.000 delegados en total y Blanca Rosa Vilches ya está ahí para decirnos cómo se viven los días previos a la magna cita demócrata. Tras bastidores, la directora de los eventos de la Convención Demócrata nos muestra los últimos toques a los preparativos para la inauguración de la Convención Demócrata el próximo lunes. Más de un año tomó la planificación y varios meses más ejecutar las obras dentro del complejo deportivo Wells Fargo. Los asientos estarán ocupados por los 6.000 delegados. Los republicanos solo tienen 2.500, dice, nosotros tres veces más que ellos. Y quienes conforman el Partido Demócrata estarán representados, agrega. Vemos la diversidad no como un problema, sino como una fuerza. Tendremos entre los oradores una gran representación latina, dice. Probar los teleprompters para los discursos e inflar los miles de globos que entrarán en escena recién el jueves son de los últimos detalles que se ajustan. El escenario es bien tecnológico, todo es lleno de pantallas. Las pantallas pueden rotar en base a quien está dando un discurso y que video se está presentando. Al igual que en la Convención Republicana, aquí en Filadelfia, las medidas de seguridad son muy intensas con gran despliegue policial. Y el perímetro en donde se realizará la convención ha sido cercado para un ingreso estrictamente limitado. El año pasado tuvimos al Papa y casi dos millones de personas visitaron a la ciudad de Filadelfia. Y hemos sido la sede de la Convención Demócrata en tres ocasiones y la Convención Republicana en seis ocasiones. Hay protestas programadas para los cuatro días que dure la convención. Pero debido a las altas temperaturas, el alcalde dice que los preparativos incluirán asesoría y ayuda médica para los manifestantes. Se trata, dice, de ofrecerle seguridad para que puedan democráticamente expresar su opinión. En Filadelfia, Blanca Rosa Vilches, Univisión.